¡Cuántos minutos! ¡Dos! 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 ¡Dos minutos! ¡Comienza! ¡Ahí está! ¡Nadie se ve aquí! ¡Chinchín Polino! ¡Prenda la cuenca Chuy! ¡Sigue! ¡Para, para! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Aa a la掌! наша canta Chuy! ¡Será! ¡Prand textsco de tu alco público! ¡Venga la focuera este de nuestros aplazos! ¡Este es nuestro corazón! ¡¡Se grá! ¡Se grá! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!